Sí, lo tenemos completo, el álbum del mundial, el álbum del mundial, el álbum del mundial, vamos Hola, soy Zona, bienvenidos al mundial de Qatar, tenemos el álbum completo, por fin, después de más de 600 cromos Por fin, conseguimos el último cromo, me faltaba el escudo de México, acostado, después de sobres y sobres por abrir Y cromos y cromos por enseñar, el escudo de México no me quiso salir nunca, hasta que por fin salió Y completemos el álbum del mundial, así que vamos a echarle un ojo al álbum completito, que mola verlo Una vez que se completa un álbum, la verdad es que se queda muy bonito, todos los cromos pegaditos Aparte que vemos el álbum, lo gordito que se queda, eh Mira que esponjoso, con todos los cromos, stickers, figuritas, estampas, pegatinas, stickers, como queréis llamarlo Pero mola mucho, por aquí tendríamos el cromo número 1, aquí estaría el número 2 desde la FIFA Aquí por ejemplo este, salía en la revista Hugon, es igual que el simbolito este, lo que pasa es que no sé dónde ponerlo ni dónde pegarlo Entonces lo tengo aquí un poco suelto, pero bueno Por aquí tendríamos la copa del mundo, doble cromo Estos cromos son jodidos porque como al ser doble tienes que empalmar uno con otro Casi te ha quedado bien pegado, como vemos ahí, mola La copa del mundo Luego por aquí tendríamos otro cromo doble, con la mascota del mundial Y aquí tendríamos el logo de Qatar 2022 Aquí tendríamos los estadios, por aquí tendríamos los 6 de 40.000 de capacidad Almar Bin Ali, Aljanoud, Al-Tumama, Education City, Califa Internacional y Stadium 974 Luego por aquí tendríamos el Opening Match, el estadio de apertura, el Al-Bait Stadium El estadio tiene dos cromos, tanto por fuera como por dentro, igual que el de la final del mundial Lusail Stadium, que tiene tanto por fuera como por dentro Vemos, se ve muy bonito tanto por fuera como por dentro Uno tiene capacidad de 60.000 y otro de 80.000 Pero la verdad es que son muy bonitos Y por aquí tendríamos el Balón del Mundial, Al-Rila, oficial Matchball Pasamos página, aquí tendríamos lo que son los grupos y los partidos Y como sabéis teníamos extra stickers, tanto los bases, bronce, plata y oro A mí la verdad es que solo me han salido dos extra stickers Ahora al final del vídeo os lo enseñaré La verdad es que molan, molan, pero bueno Son muy difíciles sacar un extra stickers Y vosotros habéis tenido suerte y habéis sacado muchos extra stickers ¿Cuántos extras tenéis? ¿Cuáles son? Vale, vamos ya con los equipos Como vemos aquí, Qatar completado Tenemos tanto el escudo Aquí está la plantilla Porteros, jugadores Se queda muy bonito Aquí tenemos los de estos blancos, son de actualización Lo vemos ahí, se queda muy guay Lo pasamos página a Ecuador También tenemos aquí esta Escudo, plantilla, porteros, jugadores Aquí en Senegal sí que hay más La verdad es que lo ves así blanco y le da un toque Senegal, tenemos Países Bajos Con Passbert Aquí también tenemos Master de Ron Tyler, Jansen Aquí está Memphis Depay Frenkie de Jong, Bergis, Van Dijk, De Lae, Dunfrey Buen equipo tiene Países Bajos Muy buen equipo Vamos con Inglaterra Tenemos ahí el escudo Si mira, Inglaterra por ejemplo No tiene ninguno de actualización La plantilla Porteros, Pickford, Randall Alexander Arno Weyer Saúl Jokestón Bellingham Grilly Rice Foden Harry Kane Saka Sterling Adaget y un equipazo de Inglaterra Muy buen equipo Vamos con Irán El escudo Los escudos muy bonitos Soy fan de los escudos Tenemos aquí los porteros Los jugadores Taremi Vamos con USA En USA tenemos 3 de actualización Escudo, porteros Johnson Actualización Vickers Actualización Y abajo está Richard Aquí está Giovanni Reina Pulisic Kenny Musa Vamos a Gales A la selección de Gareth Bale Gareth Bale El escudo Plantilla Y nos vamos a la campeona del mundo Tenemos el escudo de Argentina La plantilla Como no Está Leo Messi Aquí tenemos a Leo Pegadito Luego tenemos a Dybala Actualización De abajo está Lo Celso Y tenemos por aquí la campeona del mundo En portería Emiliano Martínez Franco Armani Lateral izquierdo Acuña Con Molina Por la derecha Otamendi Pestela Romero Por el central Rodrigo de Paul Di María Dybala Paredes Guido Rodríguez Julián Álvarez Correa Alejandro Gómez El Papu Nicolás González Lautaro Martínez Y Lionel Messi Ahí está la campeona del mundo Donde muchos saltaron de un puente Hacia el autobús Para celebrar Por cierto ¿Cuántos Leo Messi Os han salido? ¿Tenéis muchos repetidos? Yo creo A mí me salieron Tres o cuatro veces Me han salido Aquí vamos con Arabia Saudí Arabia Saudita La liga donde están fichando Muchos jugadores Se están yendo todos para allá Cristiano Benzema Kanté Kulibaly Etcétera Etcétera Vamos a ver Qué tal La liga de Arabia Aquí tenemos el escudo Plantilla Portero Uno de actualización Completado Vamos a México Aquí está México lindo Aquí está El culpable De haber tardado tanto Tuve la suerte Que el otro día Para un vídeo Para un reto De los que me pedís Justamente Y bueno Tuve la suerte Que me salió México Cuando lo vi Por dentro Dije Si ese me falta Me puse muy contento Me puse muy contento Así es que aquí está México Y luego aquí tenemos La selección En portería Ochoa Contalavera Araujo Gallardo Montes Héctor Moreno Luis Romo Tenemos aquí dos De actualización Alexis Vega Y Pineda Por aquí está guardado Héctor Herrera Lozano Raúl Jiménez Buena selección de México Nos vamos a Polonia Que tiene cinco De actualización Este al cortarlo Con el cúter Se me fue un poco Tuvimos problemas Como vemos de ahí Pero bueno Escudos Muy bonitos Como siempre Que es la parte Que más os gusta De las colecciones Yo mi parte favorita Son los escudos Es lo que más me suele gustar La verdad que esta colección Del mundial son muy básicos Lo que hemos oído De esta colección Realmente son los escudos Quitando los extra esticos Por aquí tenemos La Francia de Mbappé Que por cierto Tiene seis Actuaciones Están mandando por aquí Saliva Wendouzi Camavinga Giroud Y Dembélé De momento es la selección Que más cromos De actualización tiene No sé si será la que más Ahora cuando terminemos Lo veremos Pero de momento Es la que más tiene Con seis El escudo Los porteros Aquí tenemos en portería Gullorís La plantilla Lucas Hernández Koundé Teo Hernández Pavard Varane Rabiot Chouameni Benzema Coman Griezmann Y Mbappé Kylian Mbappé Que es el protagonista Del verano Se irá al Madrid O no Nos vamos a Australia Tiene cuatro de actualización Aquí tenemos a McLaren Matt Grie Rice Y Den Ahí vemos Luego aquí está el escudito Plantilla Porteros Tiene una selección Nombre muy destacable Vamos a Dinamarca Escudito de Dinamarca La plantilla Los porteros Uno de actualización Jugar Vester Aquí está Ericsson Dolber Poulsen Vamos a Túnez Escudo Plantilla La asociación tiene dos Aquí vemos Y Damien Junto con los porteros Aquí tenemos España El escudo de España Porteros Aquí sí que es verdad Que en España En la revista Jugón Venían jugadores De España A la estudiación Y como vemos por aquí Tenemos a Raya Estaba Robert Sánchez Y aquí tenemos a Raya También Carvajal Es verdad que estos cromos Eran como más brillantes Más tal Que los normales Tenían como un brillito Bueno tienen El de Pau Torres El original Y este es el de la revista Jugón de Carvajal Pero no se aprecia Muy bien el brillito Pero la damia Es como un poquito más de brillo Tampoco mucho Pero bueno tenemos Por eso Carvajal por ahí Valde También Raya Guilamón También tenemos Guilamón Carlos Soler También Nico William Marco Asensio Y Jeremy Pino Estos eran los que venían En la revista Jugón Bueno ahí queda España Completita Muy chulo Nos vamos a Costa Rica Escudo Plantilla Aquí hay tres de la estudiación Tachacón por aquí Martínez por aquí Y Aguilera por aquí Vamos a Alemania Hubo plantilla Neewer en portería Con enter Stegen Ginter Aquí tenemos a Klotterberg Musiala Actualización Haber Zule Goretzka Gundogan Kimmich Knapp Muller Saner Rudiger La verdad es que tiene un equipazo Japón Escudo Tenemos cuatro de la estudiación Por aquí Sakai En lugar de Nakayama Tikura Actualización Kamada Por Furuhashi Y Doan También Actualización Plantilla Porteros Vamos a Bélgica Con su escudo Plantilla Porteros Kurt En portería Alderweider Devas Actualización Por aquí tenemos Unier Bertorgen Carrasco Kevin Debron Lukaku Hazard Doku Witcher Muy buena plantilla También en Bélgica Muy buena plantilla Canadá El escudito por aquí Con su plantilla Klair Actualización Y Cornelius También Portian En portería Miles Larria Alfonso Davies Larín Vamos a Marruecos La revelación del mundial Que por cierto Antes hemos dicho Que Francia Tenía seis de la estudiación Pues aquí vemos Que Marruecos Tiene ocho Ocho de la estudiación De momento La que más Tiene de la estudiación Marruecos Tenemos el escudo Plantilla En portería Bono Porterazo Muy bueno La porterazo Aquí está Hakimi Luego tenemos Andari Y Mazuri Otra opción Uwani Kedira Sikert Sakharia Tenemos por aquí Rabat Maya Wer Chayla Daske La selección de Marruecos Muy buena Ha hecho un mundial Y tiene muy buenos jugadores Muy buena Nos vamos a Croacia Una selección que siempre está ahí también Peleona La Croacia De Luka Modric El escudo de Croacia La plantilla El porteo Livakovic Muy bueno este porteo De Croacia Guardiol Centralazo Que lo quiere decir Los nombres de Croacia Acaban todos en Ik Ik Brocivic Obasic Modric Pasalik Perisic Blasic Kramarik Orsic Dilo rápido Vamos a la samba Brasil Escudo de Brasil En portería Alisson Y Ederson Porterazos La selección aquí La plantilla Alessandro Danilo Milita Marquinhos Thiago Silva Casemiro Bruno Guimaraes Asturación Fabinho Fred Lucas Paquetá Anthony Vinicius Junior Richarlison Rafinha Y Nima Un equipazo Serbia Escudo de Serbia Plantilla Porteros Rakovic Milinkovic Savic Milinkovic Por aquí tenemos a Kudel Juegos de Sevilla Milinkovic Savic Luki Milinkovic Sabic Que se ha ido a Arabia Saudita Mitovic Blaubic Vamos a Suiza Con su escudo Plantilla Tenemos uno de Asturación No, tenemos dos de Asturación Comer Y por aquí tenemos Los porteros Jan Sommer Ricardo Rodríguez Echar Chaka Sakharia Embolo Teferovic Tiene buenos jugadores Interesantes Suiza La verdad Siempre ha sido una Selección Carrera Y vamos con Camerún Que tenemos aquí el escudo Plantilla Porteros Y de Asturación En esta sección Tiene cuatro De momento la selección Que más tiene la Asturación Es Marroco Toco de Cambi Vamos a Portugal De Cristiano Ronaldo Aquí tenemos Plantilla Dalot Joao Mario Rafael Leao Y Joao Félix ¿Qué os parece Joao Félix? ¿Os parece buen jugador? ¿Os parece una estrella? ¿O un estrellado? Aquí tenemos a Cristiano Ronaldo Que sigue metiendo goles Y seguirá metiendo goles Bernardo Silva Rubén Díaz Cancelo Guerreiro Pepe Nuno Mendes Silva La verdad es que tiene una selección Muy buena Portugal Vamos a ganar Que gana tiene Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Con Iñaki William aquí Sowa Tenemos por aquí Samet Salisu Lantei Sigi Nurudem Y luego el resto Y escudo Keu Fataku Nos vamos a Uruguay De Luis Suárez Son los últimos Cromos ¿No? De Cavani Luis Suárez En un mundial Bueno y de Godín también ¿No? Que de Leo Messi Muchos jugadores han jugado este año Su último mundial Con Cristiano Ronaldo también No creo que Cristiano Sea capaz de llegar a Otro mundial Ahora Yo creo que Tanto la Copa América Como la próxima Eurocopa Cristiano y Messi Si que jugarán Pero el próximo mundial ya no Tenemos aquí El escudo de Uruguay La plantilla Los porteros Muslera Rod Godín Jiménez Cáceres Araujo Tienen bueno Muy buenos centrales Uruguay Desde siempre Tienen muy buenos centrales Aquí tenemos Cavani Luis Suárez Una delantera increíble Una delantera increíble Luego Arrascaeta Betancur Torreira Valverde Muy buena sección Darwin Núñez Es el futuro Delantera Pero la verdad es que Luis Suárez Cabanín Y nos vamos a Corea Escudo Plantilla Porteros Tiene uno de Asociación por aquí Y aquí tenemos a Sonaldo ¿No? Es un minso Joder increíble Muy bueno Y vamos Terminamos con los equipos Y nos vamos al FIFA Museum Aquí tenemos Los campeones Los cromos especiales De los mundiales Como por aquí Tenemos la Uruguay De 1930 Quizás nos aprecie mucho Por el brillo de la luz Ya sea amarillo el cromo Y el reflejo de la luz No se aprecia bien Pero bueno Se ve ahí Uruguay El 30 Nos aprecie mucho Amarillo y brillante Tenemos Alemania De 1954 Por aquí tenemos Italia del 34 La Italia del 38 Brasil del 62 Aquí tenemos la Uruguay del 50 Y la Inglaterra del 66 Pero aquí tenemos La Brasil del 70 Alemania del 74 Argentina del 78 La Brasil del 94 La Francia del 98 Brasil del 2002 Por aquí tenemos La Italia del 82 Argentina del 86 La Alemania del 90 Italia del 2006 España del 2010 Alemania del 2014 Y por aquí tenemos A la Francia del 2018 Mbappé Esta selección de España Fue increíble Con Puyolay de central Iniesta, Chapi Ket, Casillas Sergio Ramos Muy buena selección Aquí tenemos El Road to FIFA World Aquí son los partidos De cuando se clasificaron Los equipos Y aquí tenemos La última página Con esto Acabamos Aquí está FIFA World Cup Qatar 2022 Y con esto Se acabó Álbum completado Vamos Ahí se ve Lo gordito que queda Con todos los cromos pegados Mira que gordo queda Es increíble Qué guapo La verdad es que Es una satisfacción Cuando pegas Y completas Un álbum entero Mola mucho Aparte que tú tocas el álbum La sensación de cogerlo Aparte que pesa Pesa bastante Son más de 600 cromos Pesa un montón Hemos completado El álbum del mundial Que no ha sido fácil Dejadme en comentarios Si vosotros también Lo tenéis completo Imagino que muchos Lo tendréis Desde hace ya mucho tiempo Otros No habéis podido Completarlo Porque la verdad Que son muchos Y al final No es tan fácil Completar un álbum De más de 600 cromos Y aquí tengo Los extra stickers Tengo solo dos Mira que he abierto sobres Y sobres Y solo he conseguido sacar dos Y ahora la cosa es ¿Qué dos son? Bueno pues por un lado tenemos Luis Suárez Es verdad que Es base No es ni bronce Ni plata Ni oro Es Luis Suárez base Pero mola tenerlo Mola mucho Y luego por aquí tenemos Neymar Junior Ahí está También es base Pero bueno Los dos que me han salido Son dos cromazos Luis Suárez Neymar Junior Una pena Hubiera molado Si fuesen oro Sería un valor increíble Pero claro Muy difícil Y ya sacar un Messi Un cristiano Extra sticker Y con esto acabamos Espero que os haya gustado Este vídeo Este álbum completo 100% del mundial De Qatar Dejar mucho Zona like Que siempre se agradecen Eso me gusta Suscribirse A ver si llegamos Al millón de suscriptores Vamos Y nos vemos En la próxima Con más y mejor Muchas gracias a todos Un zon abrazo Adiós